Hoy es viernes 13 de mayo de 2022, y ahí está pues la operadora del sistema de residuos, el primer residuo acá en la zona 20 y comienza a trabajar por mantenimiento de la zona verde del turmón y como he visto en el caño de la vía, hoy viernes 13 de mayo de 2022. Mantenimiento al pulmón ecológico del río Caño Veralejo, hoy viernes 13 de mayo, este es el mantenimiento que se le hace a esta zona verde del pulmón ecológico del río Caño Veralejo. ¡Venga, mamá, mamá! ¡Vamos a preguntarle, ahorita le decimos! ¡Vamos a preguntarle, ahorita le decimos! ¡Vamos! 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 Bueno, este es el pedazo que Rafa decía que no hacía, pero parece que ya está listo. Ya está hecho, mantenimiento a la zona verde. ¿Este ya lo hicieron señorita? ¿Lo hicieron ayer o qué? Ayer. Ah bueno, que el vecino está viendo que no lo habían hecho y yo veo que lo hicieron. Falta recoger, ¿cierto? Ahorita le decimos a Rafa que es de la Junta.